Al señor Intendente Municipal de la Ciudad de Morteros. Qué gratificante es poder celebrar momentos inolvidables como este y reconocer la ardua tarea que desempeñan nuestros policías. Pero dicha labor no la hicimos solos, sino con el gran apoyo de esta hermosa comunidad. Sus organizaciones fueron clave para poder concretar metas y planes que nos trazamos a principios de este año. Los números estadísticos hablan por sí solos. Si nos remontamos al año 2017, en donde la realidad era otra. Hoy podemos decir que estadísticamente estamos ante la sociedad de morteros cumpliendo con nuestra misión. Junto con estas nuevas políticas de seguridad, se trabajó con nuevos paradigmas que involucran a varios sectores de la comunidad y de la cual nos enorgullece ser parte de ella. Y estamos hablando de la policía de proximidad, cuya misión principal es la prevención del delito. Los principales objetivos que nos propusimos es acercarnos a la gente, acercarnos al vecino. Y lo logramos. Y seguiremos incursionando en tal sentido, con una policía cercana, amable, permanente y con una capacitación específica y profesionalizada. Hoy, esta dependencia policial cuenta con 5 patrulleros equipados con GPS que nos permiten tener un mayor control sobre el servicio de prevención urbana y dar respuesta efectiva y eficiente a los vecinos de morteros. Dos nuevas bicicletas para realizar patrullaje en espacios verdes, donación de la cooperativa de servicios públicos. Un sistema de antecedente digital que ya viene trabajando durante todo este año, el que funciona tomando huellas con un escáner, voz y fotografías digitales. Contamos con la provisión reciente de equipos que cuentan con un sistema de telefonía Helios, CAT S31, smartphone de la firma Caterpillar, que nos permite recabar datos sobre personas, vehículos, secuestros, paraderos, etc. Contamos también con 4 cámaras de videovigilancia en los ingresos principales que fueron otorgados por la provincia de Córdoba. Sumado también las 36 más gestionadas y adquiridas por la Municipalidad de Morteros. Estar involucrados el uno con el otro nos da un lugar para construir un espacio de diálogo y respeto en busca del bien común. Y la verdad que está bueno ver la realidad de hoy, en donde el trabajo compartido hace posible que las cosas mejoren, avancen en beneficio de los vecinos. Los hechos me muestran a mí hoy como vecino de la ciudad que estamos más seguros, estamos más tranquilos, lo que no quiere decir que nos tenemos que relajar. Y eso se debe al compromiso, al asumir la responsabilidad de cada uno en el lugar que está sirviendo. A esa convicción de que estamos al servicio. Gracias. 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 Gracias.